Hola amigos bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar a hacer unos ricos dedos de queso tengo aquí una cazuela, le voy a colocar aceite para que se vaya calentando tengo aquí media taza de harina un cuarto de taza de maicena o fécula de maíz como la conozcan media cucharadita de chile en polvo le voy a poner sal de ajo media cucharadita de sal le voy a poner pimienta lo voy a revolver ahora voy a integrar agua mineral agua mineral esta bien fria la voy a integrar aqui en mi mezcla tengo aqui este es pan como asi se llama es pan japonés es un empanizador japonés si ustedes no tienen pueden usar pan pan molido del que usan para empanizar solo que con este nos queda un poquito mas friaz mas crocante vamos a mezclar muy bien a unir todo ya tengo aqui ya tengo aqui mi masita voy a meter mi queso luego lo voy a pasar por el pan yo le puse pan pan jo y pan de este que tiene especias pueden usar barbecue de hierbas finas del que ustedes gusten o simplemente pan para empanizar mas friaz y tambien quedan muy sabrosos y aqui estan todos mis dedos de queso les voy a ir dando la vuelta para que se doren de todos los lados ya quedaron aqui mis dedos de queso vean que ricos vean que ricos estan vean esto esta delicioso lo voy a meter aqui a la capsule y esta con el panco esta bien bien crocante bueno amigos nos vemos en nuestro siguiente video chau